Tú y el azar en el moverme, tú y el azar en el moverme A ver, a ver, a ver, a ver, a ver la comida, y ahora no es el agua en la plantilla A ver, a ver, a ver la comida, y ahora no es el agua en la plantilla